Bienvenidos a su canal el reto de Oli y hoy les vengo a compartir un nuevo vídeo esta vez les vengo a mostrar una rutina especialmente para todas esas chicas que se están iniciando en el gimnasio y aún no saben cómo utilizar algunas máquinas o simplemente no pueden cargar pesos pesados esta rutina es especialmente para ustedes y sólo consta de cuatro ejercicios lo único que van a necesitar son algunas mancuernas y aquí te voy a estar dejando cuántas repeticiones tienes que realizar de cada ejercicio y no te olvides en regalarme un me gusta si este vídeo fue de tu agrado y también me encuentras en instagram como el reto de Oli no te olvides en suscribirte si aún no lo has hecho y nos estamos viendo muy pronto en un próximo vídeo adiós me me a me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!